Por eso hoy venimos a Barranquilla, Barranquilla mi novia fiel, a decirle al país, estamos listos, estamos listos a seguir adelante y a terminar la tarea. Y quiero reiterarles a ustedes también mi compromiso con Barranquilla, mi compromiso con ustedes y con la región Caribe, ese compromiso que hice hace cuatro años, esas 110 promesas las hemos venido cumpliendo rigurosamente. Y vamos a seguir cumpliendo para consolidarse la costa Caribe como una región productiva y exportadora, para continuar reduciendo el desempleo, generando más trabajo y reduciendo la pobreza. Y no podemos olvidar, siempre tiene que estar uno agradecido, no podemos olvidar este escenario donde estamos ahora mismo. Este escenario de béisbol que tanta alegría le ha causado a Barranquilla, que lleva el nombre de ese gran pelotero Tomás Arrieta. Esto requiere, este escenario, una gran remodelación. Y como homenaje, como homenaje de gratitud de parte de ustedes los barranquilleros y de parte de todos los colombianos, de gratitud por esa estrella que tanta gloria y tanta alegría nos ha traído, Edgar Rentería, vamos a remodelar este estadio en su nombre. Vamos a escoger si nos aferramos al pasado o vamos a construir un mejor futuro. Yo les pregunto a ustedes, barranquilleros, prefieren anclarse al pasado o construir un mejor futuro. Vamos a construir un mejor futuro. No le tengamos miedo a construir un país verdaderamente lleno de mejores oportunidades. Juntos los vamos a lograr. Juntos, con el apoyo del Caribe, lo vamos a lograr. Vamos a tener el país que estamos soñando. Unidos es posible. Y lanzar esta campaña, desde este legendario estadio, con las bases llenas de unidad nacional, la sacaremos del estadio, la sacaremos del estadio, la sacaremos del estadio. Muchas gracias.